qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien en esta ocasión voy a hacer un vídeo un poquito diferente solamente le voy a cambiar el color a algunas de las piedras de esta chimenea este trabajo va a estar un poco fácil porque solamente tengo que usar algunas brochas y al aplicar el color no tengo que difuminar ni nada por el estilo para este trabajo lo que voy a utilizar es este tipo de pintura o pigmento no sé cómo lo conocen este lo conseguí en home depot y también conseguí un poco de este pegamento este es para que le dé mayor agarre también estoy utilizando este tipo de brochas esta es la de tres pulgadas también usé una de dos pulgadas y una de una pulgada también voy a usar cinta de la que usan los pintores esta es para pegar el plástico o lo que o papel que se vaya a utilizar para cubrir las paredes y para cubrir las partes que no se deben de manchar de la chimenea y como les decía esta es la chimenea que le voy a cambiar el color a algunas de las piedras como pueden ver ya está todo terminado pero ahorita que le voy a cambiar el color necesito cubrir todo esto todo esto que se ve de color negro y el piso parte de las paredes para que no se manche ya que tenemos todo cubierto lo que voy a hacer es empezar a darle una aplicación a todas las piedras que quiero pintar aquí lo que se está haciendo es básicamente pintar las piedras que están manchadas de color blanco por ejemplo las piedras negras con manchas blancas esas se van a pintar solamente de color negro y las piedras color beige o color crema que están manchadas de blanco se van a pintar de color café como pueden ver estas piedras están muy juntas entonces en las partes que esté muy pegada a una piedra de la otra lo que vamos a hacer es poner un pedazo de tape azul y cubrir la piedra que no queremos que se ensucie y bueno para la mezcla utilice un aproximado de 250 mililitros de agua 30 mililitros de pintura son como tres tapitas de el botecito que trae la pintura también le eche una tapita de resistol o el pegamento que son prácticamente bueno son aproximadamente unos 10 mililitros eso para la mezcla color café y para la mezcla color negro utilice las mismas medidas y para que se viera el color uniforme tuve que darle a tres pasadas a cada piedra y donde estaba muy fuerte el color blanco ahí a veces le daba hasta cuatro pasadas aquí como pueden ver ya se ve la diferencia entre las piedras que ya están terminadas y las que aún no he pintado y pues prácticamente se va a hacer todo el proceso pintar hasta que se vea un color uniforme cubrir las piedras que están a los lados para que no se manchen como les digo aquí no utilice más que puras brochas no utilice esponja ni pistola pulverizadora que el único objetivo era de pintar completamente las piedras y eso fue todo lo que hice en este trabajo y bueno amigos yo no hago muy seguido este tipo de trabajos lo mío es la instalación pero a veces toca que se necesita hacer algo diferente como aquí el cliente quería un cambio de color a su piedra así lo quiso y así se le hizo ya nada más me queda invitarlos a que pasen al canal chequen mis vídeos y si es posible se suscriban y me regalen un like de antemano muchas gracias y hasta la próxima un saludo